Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Detienen a doctores cubanos en Venezuela que huían de la misión médica. Hay 17 colaboradores médicos presos por el gobierno cubano y los órganos de la seguridad del estado en Venezuela, en el estado Tachira, que pretendían pasar a Colombia luego de haber abandonado la misión médica en Venezuela. Excombatiente de Angola se quita la vida en las Tunas tras ser multado por vender viandas. Tras haber sido multado con 4 mil pesos por vender viandas en una carretilla y no tener dinero para pagar la sanción, ha consternado a la familia, vecinos y conocidos de la víctima. El hombre identificado como Ángel Pacheco vendía frutas y vegetales para ayudar a mantener a su esposa, quien permanece postrada en una cama, y a su hija que cuida de su madre enferma. Madre cubana explota contra el gobierno, todo lo que dice Díaz Canel es mentira, todo lo que dice el presidente Díaz Canel es mentira, todo lo que dicen en el noticiero de que ayudan a las madres que tienen más de tres hijos es mentira. Régimen cubano niega entrada de prensa extranjera y diplomáticos a juicio contra Otero Alcántara y Osorbo. Diplomáticos de seis países europeos esperaron casi dos horas para entrar al juicio. Simplemente queremos entrar para observar el juicio. Queremos que se respeten los derechos humanos en todos los lugares y en todos los países, dijo un funcionario alemán. Reconocido camarógrafo y director de fotografía cubano termina de custodio porque no hay trabajo. El caso de Julio Simoniao, un reconocido camarógrafo y director de fotografía cubano que ha terminado de custodio porque no hay trabajo, ha llevado a varios realizadores cubanos a denunciar en redes sociales la situación de los jubilados del Instituto Cubano de Arte y Televisión. ¿Dónde está el Instituto Cubano de Arte y Televisión? ¿Y qué postura tiene en esto? ¿Dónde está el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? Un coronel cobra ahora mismo. 10.400 pesos cubanos como retiro. ¿Acaso el arte tiene menos méritos? Cubanos no se callan ante pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste leche? ¿Seis meses? ¿Un año o dos años? Ese es el tiempo que hace que muchos cubanos no tomen leche porque el gobierno comunista no se la garantiza, ni siquiera personas con enfermedades. Soy diabético y no tomo leche porque no la hay. ¿Por qué esta gente la quitaron sin decirle nada a nadie? Denunció un anciano en Centro Habana. Sobrino de López Calleja exige liberación de Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara. En un video difundido en la cuenta de Twitter del periodista Mario Penton, Carlos Alejandro demandó la puesta en libertad de los activistas justo el día en que comenzó el juicio contra ambos en el tribunal de Marianao en Habana. Mediante este video, quiero exigir la liberación de Michael Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara, hoy se celebra el juicio farsa que está haciendo la seguridad del Estado para incriminarlos por crímenes que no cometieron. Falsa bomba en Tulipán achicharró a seguridad del Estado. Un falso aviso de bomba en el Habanero del Tulipán achicharró a la seguridad del Estado que puso en práctica una tarea de su catálogo de medidas activas, intentando generar un ambiente propicio a la dictadura más antigua de Occidente. En víspera del juicio a los opositores Luis Manuel Otero Alcántara y Maikel Osorbo Castillo. Empresa cubana no produce refrescos por falta de latas. La escasez de refrescos gaseosos de producción nacional en Cuba tiene una explicación. No hay latas para envasarlos. Así reconoció el medio oficialista cubadebate Teresa Tejo Ramos, directora de la empresa Mixta Los Portales, productora de aguas minerales y refrescos de la marca Ciego Montero. Cuba vende trasplantes cardíacos a 70 mil dólares. El gobierno cubano ofrece trasplantes cardíacos por 70 mil dólares estadounidenses, según una investigación de la ONG Archivo Cuba sobre negocios sanitarios del régimen, que abarca la venta de sangre y derivados, tejidos, glándulas y órganos humanos de diferentes orígenes. El gobierno cubano tiene sucursales para la venta de servicios médicos en Jamaica, Canadá, Panamá y Beirut.